¿Cómo están mi gente? Espero que estén super super bien o tal vez mal Y bueno, como vieron en el título, ha fallecido Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Y si mi gente, pues falleció Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball a sus 68 años de edad Y pues, bueno, la muerte se confirmó ayer precisamente, pero la muerte oficial en la fecha exacta fue el 1 de marzo Que pues la causa de su muerte fue por una hematoma sutural agudo Que pues esto se produce cuando se acumula sangre y la descomposición de la sangre Y la corteza cerebral y la dura madre Que pues esto es la meninge exterior, una membrana que se encuentra adherida a la parte interior del cráneo Entonces pues nada mi gente, vamos a ver un video de Akira Toriyama sobre su muerte Entonces pues nada mi gente, pues sin nada más que decir, pues vamos a comenzar con el video En el vasto y ecléctico universo del manga y el anime, existe un nombre que resuena como un eco eterno Akira Toriyama Su creación más emblemática, Dragon Ball, no solo marcó un hito en la historia de la animación japonesa Sino que también se convirtió en un fenómeno global que influyó de manera profunda en la vida de millones de personas Ahora te pregunto, ¿mirabas Dragon Ball? ¿Cuál era tu personaje favorito? Comentalo aquí debajo, en un rato te voy a revelar cuál era el mío Quédate a ver el video para enterarte A través de las esferas del dragón, Toriyama tejió una epopeya que trascendería las barreras culturales Dejando un legado que perduraría incluso más allá de su propia existencia Existencia física que cesó el primero de marzo de 2024 Cuando Toriyama falleció a causa de un hematoma subdural aguda a la edad de 68 años Su muerte fue anunciada por Bird Studio mediante un comunicado una semana después La noticia fue mantenida en silencio por pedido de su familia y anunciada recién el 8 de marzo Pero no nos adelantemos Para saber cómo influyó su creación en todo el mundo Es necesario que empecemos por el principio Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad capital de Nagoya, en la prefectura de Aichi, en Japón Desde joven dibujaba principalmente animales y vehículos, dos de sus pasiones Quedó fascinado después de ver la película de Disney 101 Dálmatas de 1961 Y expresó su deseo de poder crear imágenes tan impresionantes Quedó impactado nuevamente en la escuela primaria al ver la colección de mangas del hermano mayor de un compañero de clases Y otra vez al ver por primera vez un televisor en la casa de un vecino Citó a Astro Boy de Osamu Tezuka como la fuente original de su interés por el manga Toriyama una vez contó cómo en la escuela primaria todos sus compañeros dibujaban imitando anime y manga Debido a la falta de muchas otras formas de entretenimiento Él cree que comenzó a destacar cuando empezó a dibujar imágenes de sus amigos A pesar de estar absorto en el manga en la escuela primaria Tomó un descanso en la secundaria Probablemente porque se interesó más en las películas y programas de televisión Contó que disfrutaba del programa de televisión de Ultraman Y de la serie de películas de Kaiju, de Gamera Toriyama dijo en una entrevista que era una decisión fácil Asistir a una escuela secundaria centrada en el diseño creativo Pero admitió que estaba más interesado en divertirse con sus amigos Aunque aún no leía mucho manga, de vez en cuando dibujaba uno por sí mismo A pesar de la fuerte oposición de sus padres Estaba seguro de empezar a trabajar al graduarse En lugar de continuar con su educación De esta manera entró en 1974 a la Escuela Superior Industrial de Aichi Para estudiar diseño gráfico Trabajó allí diseñando carteles durante tres años Aunque Toriyama dijo que se adaptó rápidamente al trabajo Admitió que a menudo llegaba tarde porque no era una persona mañanera Y muy seguido también era reprendido por vestirse informalmente Ya que todos allí iban de saco y corbata Finalmente se cansó del ambiente y renunció Allí fue cuando decidió dedicarse al manga Su vida de mangaka empezó con una publicación en la Yuka Jonen Jump de Suecia Debutó como dibujante en 1978 con la historia Wonder Island Que fue publicada en la revista semanal Weekly Jonen Jump A partir de ese momento creó una serie de historias cortas Como Tomato y Today's Highlight Island Todas tuvieron una moderada aceptación entre los fans Y gracias a ello el autor tuvo la posibilidad de realizar su primera serie El salto a la fama llegó con Doctor Slam Que se publicó en la citada revista entre 1980 y 1984 Gracias a ella recibió en 1981 El premio de manga otorgado por la editorial Yoga Kukan La aceptación del manga fue masiva Y menos de un año después de su aparición El 8 de abril de 1981 Se estrenó el primer episodio de la serie animada En total se recoplaron 18 volúmenes de manga Y la serie de televisión sobrepasó los 240 capítulos Llegando a su final el 19 de febrero de 1986 Doctor Slam narra las aventuras absurdas del profesor Senbei Norimaki Y de su creación Un robot con forma de niña de 13 años La llamada Arale Y demás habitantes de un extraño lugar llamado Aldea Pingüino Sin embargo la serie que haría pasar a la historia Akira Toriyama dentro y fuera de Japón Al punto de haber llegado a ser uno de los mangas más conocidos del mundo Fue Dragon Ball Toriyama había escrito una historia corta llamada Dragon Boy Antes de escribir Doctor Slam Pues bien, Dragon Ball es la reelaboración de Dragon Boy Y su argumento consiste en las aventuras de Son Goku y sus amigos En medio de la búsqueda monumental de las 7 esferas mágicas Cuya unión puede invocar la presencia del gran dios dragón Shen Long Que puede conceder un deseo a su invocador La fórmula de buscar esferas, enfrentarse a peligros y finalmente pedir el deseo Se repite incansablemente a lo largo de los 42 libros de Dragon Ball Que se llegaron a publicar Para inspirarse escogió como material de consulta la novela china Viaje al Oeste Esta narra las vivencias de Sung Wukong Un personaje con rasgos físicos reminiscentes a un mono Razón por la que es apodado el Rey Mono Y cuatro amigos suyos, uno de ellos con cabeza de cerdo Mientras buscan unos escritos budistas sagrados con la intención de traerlos consigo de vuelta a China El Rey Mono, conocido en Japón como Sung Wukong Viaja sobre una nube que le permite recorrer trayectos largos en poco tiempo Puede adquirir varias formas físicas Posee un bastón indestructible que puede extenderse Y es practicante de artes marciales Todas estas características están presentes también en el protagonista de Dragon Ball Además del manga y la exitosa adaptación anime Dragon Ball generó una cantidad masiva de merchandising Ropa, videojuegos y todo tipo de juguetes alusivos a los personajes Tanto de égores como de villanos La gran popularidad alcanzó prácticamente a todos los países de donde se emitió Y obtuvo los mayores niveles de audiencia Dragon Ball terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural Por ejemplo, frases como Tengo que aumentar mi ki Se volvieron populares durante los años 90 Haciendo alusión a diálogos o situaciones comunes de la serie La serie animada de Dragon Ball Z El nombre que recibió la versión televisada Una vez que Sung Wukong se hizo adulto Ha sido traducida al español, de Hispanoamérica y de España Al catalán, al euskera, al gallego, al inglés, al francés, al italiano, al portugués Y a muchos otros idiomas La serie elaborada por la compañía Shueya Concluyó en 1996 La compañía que realizaba el anime Toei Animation Intentó continuar con la historia Pero Toriyama se negó a producir más manga de Dragon Ball Así que se limitó a darle permiso a la compañía Para hacer una serie como continuación de Dragon Ball Z Sí, creo que tenía como otro asesor Y a diseñar de manera básica los personajes Así empezó Dragon Ball GT Que no tuvo el mismo impacto de las versiones anteriores Como Dragon Ball y Dragon Ball Z Pero que cosechó un gran éxito Con motivo del vigésimo aniversario del manga Toei Animation Editó una nueva versión de Dragon Ball Z Titulada Dragon Ball Kai Que literalmente sería algo así como Dragon Ball Revisado Que consiste en la remasterización en alta definición Del material originalmente transmitido en los años 90 Con nuevas secuencias de apertura y de cierre Así como una nueva versión del doblaje La primera parte de esta versión Que consta de 98 capítulos Fue transmitida por Fuji Television Desde el 5 de abril de 2009 Hasta el 27 de marzo de 2011 Mientras que la segunda parte Con 69 capítulos Fue transmitida desde el 6 de abril de 2014 Hasta el 28 de junio de 2015 A través de su sitio web oficial Toei Animation Anunció el 28 de abril de 2015 La producción de una nueva serie titulada Dragon Ball Super Que se estrenó en Japón El 5 de julio del mismo año Su trama continúa en los sucesos relatados En Dragon Ball Z Después de la saga de Machine Book La serie es coproducida por Fuji TV Y cuenta con la supervisión de Toriyama Como encargado de la historia Y diseñador de personajes Finalizó el 25 de marzo de 2018 Tras la emisión de 131 capítulos El 12 de octubre de 2023 Durante la New York Comic Con Fue anunciada una nueva serie Llamada Dragon Ball Daima La cual se estrenará a finales de 2024 La adaptación del anime original Tuvo dos doblajes en español Uno para España Y otro para Hispanoamérica La transmisión en España Es la más antigua Dentro de los países hispanohablantes En el año 1988 El barcelonés Barrio Vistagne Fabregat Propietario del estudio de doblaje Dobby SL Compra a la distribuidora francesa AB Distribution Propietaria de los derechos Para toda Europa Los 26 primeros capítulos Para distribuirlos en España Estos episodios fueron doblados Al castellano y al catalán Con la más que probable dirección Del veterano actor Joan Bellila A finales de 1988 en Barcelona Con este doblaje Se comenzarían a emitir Los primeros 18 capítulos A partir del 2 de marzo de 1989 En la recién estrenada Televisión autonómica andaluza Canal Sur Los jueves por la tarde En el programa contenedor La fuga del tiempo Hispanoamérica contó Con una primera adaptación En la cual cambiaron El título de anime a Cero Y el dragón mágico Basándose en un piloto estadounidense Realizado por la compañía Harmony Gold En esta versión Los nombres de varios personajes Fueron cambiados Por ejemplo Son Goku pasó a llamar Cero Krilin pasó a llamarse Cachito Y Amcha pasó a llamarse Sedaki Entre otros Se llegaron a emitir 60 episodios Con este doblaje Tiempo después Con la dirección De Gloria Rocha Y Mario Castañeda Se llevó a cabo Una segunda adaptación A cargo del estudio Intertrack S.A Producido por la compañía Cloverway Subsidiaria de Toei Animation A pesar de que la obra Es muy querida y conocida No estuvo libre de controversias Debido a la violencia Y desnudez De ciertos personajes En algunas escenas Para su lanzamiento internacional Las distribuidoras correspondientes Emitieron versiones editadas Del anime original En las que censuraron Varias tomas Por ejemplo En España Se eliminaron Hasta 7 minutos De uno de los capítulos Para evitar problemas Aún así Varios espectadores Y españoles Criticaron a la serie Por exaltar la violencia La competitividad Y el sexismo En particular La asociación En pro de los derechos De los niños Pidió a Telemadrid Y Canal Sur Que sacara Dragon Ball Del aire Por las actitudes Que supuestamente fomenta Pero a pesar de las críticas Reflejadas en la prensa De la época También se encuentran Referencias menos alarmistas E incluso defensas En clave de humor Mientras tanto En Finlandia La publicación del manga Cesó Debido a la presión De un grupo de personas Que se quejaron De las referencias sexuales En el contenido De la obra En Estados Unidos La distribuidora Fanimation Editó algunas escenas Donde aparecería sangre Y le dio la clasificación Y7FB Catalogándolo Como un programa De fantasía Con violencia Apto para niños mayores De 7 años de edad A pesar de estas polémicas Y de que la serie Alternó entre varias cadenas Televisivas Y horarios de difusión Llegando a dudarse De su éxito En territorio estadounidense En septiembre de 1999 Uno de sus capítulos Logró el mayor récord De audiencia En la cadena televisiva Cartoon Network Hasta entonces Con 1.7 millones De televidentes Además de que el término Dragon Ball Fue uno de los más buscados Ese año Dragon Ball Y Akira Toriyama Han sido fuente De inspiración Para otros mangakas Como es el caso De Ichiro Oda Y Masashi Kishimoto Responsables de One Piece Y Naruto Quienes revelaron Que Goku Había sido Influencia importante Para ellos Al momento de concebir A los protagonistas De sus respectivas obras Mientras que Bleach Escritas por Tite Kubo Posee algunas similitudes En su estructura narrativa Y guiños directos A la obra de Toriyama Me acabo de acordar Que tengo que contarte Cuál es mi personaje favorito De Dragon Ball Bueno Es Mr. Satán Me encanta ese tipo De personajes Al estilo alivio cómico Que hacen chistes Y demás cuestiones ¿El tuyo cuál era? Comentalo acá debajo Los trabajos Que realizó Toriyama Después de Dragon Ball Han sido historias cortas De entre 100 y 200 páginas Entre las que se encuentran Kowa Kashika Sanlan Neko Majin Y algunas otras historias El éxito de Toriyama También lo ha llevado A trabajar en el diseño De personajes De varios videojuegos Trabajó de manera particular En la popular serie De videojuegos De rol Dragon Quest Conocida inicialmente En Estados Unidos Como Dragon Warrior También diseñó Los personajes Del videojuego de rol Chrono Trigger Para Super Nintendo Y Super Famicom Y del popular juego De peleas Tobal Número 1 Para Playstation Y también de su secuela Tobal Número 2 Que solo fue publicada En Japón Su última incursión Fue para la consola Xbox 360 Donde aportó su arte Para el juego de rol Blue Dragon Además del videojuego También se implicó En la serie Del mismo nombre Con respecto A su vida personal Se casó El 2 de mayo De 1982 Con una ex artista De manga Llamada Yushi Mikato Cuyo seudónimo Artístico Es Mikame Nachi Fruto de esta unión Toriyama y Kato Han tenido dos hijos Su primogénito Sasuke Toriyama Nació el 23 de abril De 1987 Y más tarde Dieron la bienvenida A una hija Kika Toriyama La cual nació En octubre de 1990 A Toriyama La fama le causó Varios problemas Por ejemplo Cada vez que había rumores De que haría Alguna aparición en Tokio La oficina de la gober Ahí Bueno En esa entrevista Si no soy mal Bueno La entrevistadora Que entrevista A Kira Toriyama Pues Le preguntó A Kira Que Como se vería Goku 100 años después Entonces Akira No sé Que exactamente Fue lo que dijo Pero dijo Que Creo que Iba a ser El mismo Aunque Es que no me acuerdo Muy bien La verdad No me acuerdo Muy bien Pero si me acuerdo Que la entrevistadora Le dijo A Kira Toriyama Que como se vería Goku 100 años Después Entonces pues Vamos a ver Si en el video Creo que Lo dicen Vamos a ver La nación Se preocupaba Porque por lo general Multitudes de fans Se juntaban cerca de su casa Para observarlo Salir E incluso Lo acompañaban en caravana Hasta el aeropuerto A pesar de su fama en general A él no le gustaba La exposición en los medios De comunicación colectiva Fueron muy raras Las ocasiones En que algún periodista Le ha logrado hacer una entrevista O tomado una foto Para un diario extranjero El 8 de junio de 2023 El mundo Se sumió en la tristeza Al enterarse De la partida De Akira Toriyama Aunque su legado Vivía a través De las páginas Dragon Ball Y otras obras La pérdida De este gran maestro Creativo Dejó un vacío En la industria Del manga Y del anime El impacto De Toriyama En la vida De las personas No se midió Solo por sus creaciones Sino también Por la chispa De la imaginación Y valentía Que encendió Los corazones De aquellos Que lo admiraban Su legado Perdura en cada fanático Que alguna vez Soñó con ser un Saiyajin En cada corazón Que buscó Las esferas del dragón En momentos difíciles Adiós Les juro Que cuando pueda Vendré Adiós Adiós Señor Por eso Nos esperamos Que nos queremos Y otra vez Por el pueblo Muérense mucho Y cuando mueran Nos volveremos a ver Nunca pierde Su sentido Del humor Adiós Adiós Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Me pueden regalar Un hermoso like Y suscripción Y pues nada Como pudieron ver En el video Nos explican Sobre la historia De Akira Toriyama De como fueron Sus proyectos Como creador Que en paz Descanse Akira Toriyama Y bueno Pues sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós